Estamos organizando la primera reunión con representantes de las distintas facultades para poder armar la comisión anual, digamos, que se va a dedicar a todas las actividades de promoción de la propuesta educativa de nuestra universidad. ¿Esta es una primera reunión donde se va a armar una agenda de trabajo? Sí, nosotros más o menos hay actividades ya fijas en el año, como son los viajes a la región, jornadas universidad de puertas abiertas, algunas expo académicas, pero bueno, intentamos articularlas y programar toda la cuestión de fechas y demás con representantes de las distintas facultades, docentes, suele haber no docentes y alumnos también de la federación universitaria o de las distintas facultades. En este caso también es importante la participación para que se sumen a las distintas actividades. No es siempre la misma gente la que participa en los viajes a la región, como en la expo académica, pero bueno, intentamos articular con ellos para dar comienzo ya a las actividades de este año. Si bien estas son las primeras reuniones, ¿cuándo se podrían estar iniciando los viajes a la región, por ejemplo? Los viajes a la región están programados para abril, también en ese caso articulamos con el Ministerio de Educación de la provincia, entonces, pasada toda la etapa de formalidad, se articula, inclusive, bueno, tenemos que esperar que se incorporen ya los chicos a las escuelas y darle un tiempito para poder ir a empezar nosotros con las actividades de promoción de propuesta educativa, para que empiecen a pensar en la universidad como una propuesta de proyecto de futuro. ¡Gracias!